En el valle En el valle Busco a la lina, su cena y su vallé Mariposas, frutas frescas Un serpiente en las hierbas Fruta bomba dulce, fruta mango Fruta de mamey Canto un kinky mambo En el valle Nunca se muere el misterio de su vallé En el valle Busco a la lina, su cena y su vallé Raíz de cielo y la tierra Fruta bomba dulce, fruta mango Fruta de mamey Canto un kinky mambo Interminable flujo de energía Ya sabe que nunca se muere Canto un kinky mambo 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 Y no te vayas en el malecón Porque en el agua Hay un tiburón No te vayas en el malecón Porque en el agua Porque en el agua Una oración Nunca la creación De nuestro ser Una oración Toda la creación De nuestro ser En el valle Nunca se muere el misterio de su vallé En el valle Busco a la lina, su cena y su vallé Canto un kinky mambo Canto un kinky mambo Canto Esta verdad eterna Tuviene un mensaje, sí Canto un kinky mambo Canto un kinky mambo Canto Porque tu sabes que la gría Y la energía Son del mismo lugar Canto un kinky mambo Canto un kinky mambo